Hola que tal amigos y amigas de la crítica de Duramex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando en torno a lo que se está debatiendo, una polémica que se desató en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a la granja de bots, que manejan personajes como un Romero Hicks, que por supuesto es panista y un personaje sumamente clave en toda esta operación, quien es el hijo de Felipe Calderón Hinojosa, alias el comandante Borolas lo vamos a analizar, ¿por qué? porque ya se difunde un audio de lo enfurecido que está Felipe Calderón inclusive tenemos la respuesta también de Romero Hicks, no lo admiten, dicen que ellos no tienen que absolutamente nada que ver en este tema Felipe Calderón defienda a su hijo, dice que con los hijos no, pobrecito el hijo de Felipe Calderón pero bueno, lo vamos a analizar, vamos a ver los audios, vamos a ver la conferencia de prensa también por supuesto va a ser un video bastante informativo, quédese con nosotros, eso estaremos platicando en este video siéntese, acomódese y relájese, estoy seguro que esta información le va a interesar bueno, primeramente vamos a arrancar con lo que dijo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina y como se daban a conocer distintas cifras, distintas imágenes respecto a esta granja de voz, vamos a ver esta información y posteriormente nos pasamos con la reacción del comandante Borolas, ahí les tengo un audio de por medio donde vamos a escuchar inclusive como Felipe Calderón estaba al borde de las lágrimas vamos directamente con la conferencia que nos explique de la manera más clara y sencilla posible gracias presidente, muy buenos días les vamos a compartir un primer saque de las investigaciones que se realizan desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en lo que es el análisis de redes de vínculos en redes sociales particularmente nos referiremos al evento que tuvo efecto este fin de semana en algunos análisis de tendencia hashtag siguiente por favor bueno, básicamente aquí les mostramos la conversación se inició básicamente el 31 de octubre pasado después de la mañanera de este día básicamente a través de tres cuentas de tendencia hashtag prensa, prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta en estas gráficas respectivamente en el eje vertical lo que se grafica es la posición de la tendencia esta línea horizontal respectivamente muestra cuando se convierte en trending topic entonces lo que observamos es que este 31 de octubre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12 del día se convirtió en trending topic y la línea roja señala el intercambio de información a nivel nacional la línea verde en la Ciudad de México y la línea azul en el extranjero lo que observamos es que al filo de las 12 del 31 se convierte en trending topic a nivel nacional baja hacia el mediodía del 1 de noviembre Ciudad de México se mantiene hasta este domingo y al día de hoy pues básicamente se encuentran por debajo del top 10 esta discusión en redes algo similar sucede con prensa sicaria y empresa corrupta pues básicamente también se detona el mismo 31 de octubre básicamente el 1 de noviembre declina y la Ciudad de México arranca el 1 de noviembre y concluye el intercambio importante de menciones en redes sociales al día de ayer por la noche siguiente gráfica por favor lo que es importante destacar en esta lámina es que básicamente el número de usuarios en este intercambio de fin de semana en redes sociales fue de 28 mil alrededor de 28 mil y básicamente tuvo un alcance de prácticamente 35 millones de menciones publicadas y que corresponden a menciones publicadas de usuarios y de seguidores del intercambio que se tuvo el fin de semana básicamente el 51% fueron hombres el 21% mujeres y el resto pues no determinó género aquí lo importante detonar en este gráfico circular que aparece en la parte inferior derecha es que esta rebanada en azul que dice 5.47 son los twitters originales con un volumen de estos twitters es posible tener este alcance de casi 35 millones de menciones en la Ciudad de México seguidos de Nuevo León Sinaloa y Jalisco respectivamente y a nivel internacional el mayor intercambio de menciones ocurrió en Chile en Estados Unidos y en 50.69 hombres y 27.7 indefinidos el mayor volumen se dio como ya señalamos en la Ciudad de México y el número de usuarios fue de 28 mil 161 con un alcance de 34% que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother que se conoce Mother Bot que es la cuenta origen asociada a Arroba Tumba Burros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala es cuanto presidente ojo ahí amigos entonces ahí últimamente en ese comentario se mencionaba el nombre de un Romero Hicks se mencionaba a un Aurelio Nullo y nada más y nada menos que Tumba Burros entonces si ustedes se fijaban en esta información que estaba detallando él comentaba también el porcentaje de hombres de mujeres que estaban participando en estos tweets él estaba manejando distinta información y ya finalmente concluía en esto como hay granjas de bots detrás de estos personajes detrás de las cuentas de estos individuos inmediatamente quien salió a defender a su hijo nada más y nada menos que Felipe Calderón vamos a escuchar las imágenes también para ver como estaba enfurecido Felipe Calderón si y como dije en mi tweet es una cobardía inadmisible del presidente si quiere tiene algo conmigo que se meta conmigo pero con los hijos no porque además está calumniándolo y exponiéndolo fíjate nada más el análisis que hacen primero la unidad de inteligencia no sé cómo se llame la Secretaría de Seguridad que debería estar usando los recursos que tenga muchos o pocos para investigar criminales organizaciones criminales etcétera la dedican a investigar los trending topics y a ver quién habla más del presidente en las redes sociales lo cual me parece un abuso segundo el estudio que nos presentan hoy habla de trending topics que fueron creados claramente para calumniarte a ti y a tus colegas periodistas estos hashtags de prensa corrupta prensa prostituida prensa sicaria etcétera etcétera sí demuestran además reconocen que en esos trending topics había 26% de bots es decir no nos dicen quién creó los hashtags que atacan a la prensa miserablemente reconocen que están alimentados por bots y que sí fueron trending topics para en una de sus conclusiones deslizar que quienes son adversos al gobierno están incluidos por algunas cuentas hay una cuenta de tumbaburros por ejemplo que es un influencer que ya reiteradamente o lo volvió a hacer desmiente que sea mi hijo porque no lo es hubo efectivamente hace unos 3 o 4 años o un par de años un ejercicio publicitario que hizo este hombre me parece últimamente que puso a varias gentes a decir a salir con su gorra de tumbaburro y a decir que él era el tumbaburro bueno amigos ahí está pequeño fragmento de esto que decía Felipe Calerón enloquecido evidentemente él decía es que no es mi hijo tumbaburros tumbaburros es un influencer hágame el bendito favor decía Felipe Calerón que tumbaburros es una persona que jala muchas personas que es realmente influyente en las redes sociales no me hagas reír Felipe Calerón entonces salía a defender a su hijo inclusive salía rápidamente a decir con los hijos no y hay que poner las cosas en claro atacaban muchísimo a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador hijos menores de edad y ahí es válido esta frase ahora el actual hijo de Margarita Zavala y de Felipe Calerón ya es mayor de edad ya se puede defender ya se puede ser responsable de sus actos inclusive ya Romero Hicks salió a decir no he pagado ni pagaré a bots para atacar al presidente sale a decir Romero Hicks aseguró que jamás ha faltado el respeto a la investidura presidencial bueno obviamente salieron a decir que ellos no hicieron absolutamente nada como normalmente dicen niego categóricamente bueno cada quien puede decir lo que lo que quiera pero es una frase que normalmente dicen los corruptos Calerón y Zavala defienden a su hijo AMLO por el tema de los bots salió a decir en la cuenta de tumbaburros soy mexicano 100% no soy Luis Fer Calderón no tengo granjas de bots la empresa que contrató el presidente para investigarme es una basura López le sigue mintiendo a todos los mexicanos hago responsable a López Obrador por mi seguridad y mi familia hágame el bendito favor entonces salían todos a defenderse decía Felipe Calerón pues es que tumbaburros es un influencer es una es una persona sumamente importante es un influencer que cambia a las redes sociales que jala muchísimas personas hágame el bendito favor entonces así están las cosas se lanzó Felipe Calerón también obviamente era cuestión de tiempo ¿por qué? porque expusieron a su hijo en la plena mañanera era obvio que iban a salir distintos personajes inclusive salía Margarita Zavala a defenderlo entonces ahí está el mensaje de parte de Felipe Calerón si ustedes lo escuchaban pues está bastante enojado bastante molesto enfurecido al borde de las lágrimas ahí ustedes pudieron escuchar así están las cosas amigos entonces quiero que me dejen su opinión en la caja de comentarios sobre qué opinan de esto que aconteció el día de hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta también de Felipe Calerón déjenme en la caja de comentarios su opinión al respecto denle su pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscribe les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje finalmente también les dejo la cuenta de tarjeta saldazo y mi cuenta de Paypal por si gustan apoyarnos con alguna donación que pasen un excelente día y nos vemos en un próximo video hasta luego